Primera jornada de cocina andalucí en el restaurante La Navilla. Por ese motivo estamos hoy aquí para presentar esta jornada que tiene lugar durante tres días, 9, 10 y 11. Y nosotros pues vamos a hablar con los propietarios que son los hermanos Pedraza, Manuel al cargo de la cocina y Miguel al cargo de la sala. Así que vamos a desgustar estos exquisitos platos y bueno pues a disfrutar de ellos y La Navilla, de muchas más cosas que están en la carta cada día. Los hermanos Pedraza nos presenta por primera vez en la primera jornada andalucí aquí en Marbella en su restaurante La Navilla de un gran prestigio durante muchos años. Vamos a conocer un poquito más de esta cocina que es el legado árabe. ¿Cómo han creado pues esta jornada? Vamos a empezar por el gran Che, el alma de la cocina y que nos hable un poquito pues de esta iniciativa. Buenas noches. Hola, buenas noches Elena. Pues nada, tenemos mucha ilusión aquí con esta jornada porque la verdad es que ha tenido muchísimo trabajo de elaboración. Pero el resultado de lo que hemos hecho creo que es muy bueno para nosotros. Ha sido una satisfacción haber contado también con la colaboración de Andrés García Baena que ha sido el historiador que nos ha sacado estas recetas de libros del siglo XIII de Yves Racine Al-Tuyibí. Que fue un hispano árabe que recopiló durante su vida unas 500 recetas de cocina de las cuales hemos nosotros cogido seis platos que hemos presentado para esta jornada. Que creo que han quedado muy bien y de sabores normales lo que podemos llegar a pensar que pueden ser las especias de los árabes y todo eso para nada aquí son muy suaves y son productos que lo utilizamos a diario. Mezclamos por ejemplo una canela con azúcar, mezclar también por ejemplo una pimienta con un cilantro, son cosas normales, son especies normales que podemos degustar a diario en nuestras comidas. No hay nada extraño, los platos por ejemplo los árabes utilizaban muchísimo la calabaza o la berenjena, el espárrago también se utilizaba mucho. Luego se hacían cocciones o dobles cocciones, diferentes modos de presentar un plato, de cocinar un plato y creo que hemos hecho una recopilación de esta receta y hemos hecho un menú bastante atractivo. Y yo creo que todo el comensal que venga a probar estos platos se va a sentir muy a gusto. Me imagino que la materia prima como ha mencionado la berenjena, estos productos de la materia prima que ellos utilizaban también, pero la especia se incorpora también cosas ya de nuestro siglo, del siglo XXI. No, 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 todo lo que hemos puesto en estos platos hemos respetado rigurosamente la receta tradicional, las recetas de su origen. Aquí no hemos inventado, no hemos agregado ningún producto, nada que no hubiese en aquella época. Hemos respetado 100% la receta. Realmente es curioso, ¿no? Porque sí que es nuestro legado y vosotros que con buenos cordobeses que soy y hay muchos hallazgos árabes, yo creo que es interesante para el extranjero y para la gente que somos de aquí, ¿no? Porque vivieron muchos años también y recopilar esto ha sido difícil, ha sido complicado. Pues sí, la verdad que nos ha llevado un tiempo porque adaptar las recetas a como han quedado los platos, hemos tenido que intercambiar con Andrés García Baena muchos comentarios, hemos hecho pruebas, hemos hecho mucho trabajo de fondo para llegar a concretar esto que se va a ver hoy porque aquí lo único que nosotros hemos hecho ha sido o lo que hemos podido nosotros influir en estos platos ha sido la presentación. La presentación que hemos querido hacerla un poquito más atractiva que a lo mejor en aquellos tiempos no se miraba tanto. Y, por ejemplo, presentar un cordero con una albondiguita así, con una salsa de azafrán que ya la llevaba en aquel momento, pero el montaje ha sido nuestro, ¿no? Ha sido ver una cosa vistosa en el plato que cuando tú te pones con el plato por delante dice esto dan ganas de comer, ¿no? La firma de Manuel Pedraza, muy bien explicado, Manuel con nombre y todo, muy bien pronunciado, era increíble, ¿no? Que yo no era capaz de pronunciarlo y te ha salido bordado. Vamos a hablar también con Miguel que es el arma del comedor, del restaurante y claro, hablamos de la materia prima de lo que es la gastronomía, pero ¿cómo regamos todo esto? También habrá sido una tarea difícil de encontrar lo que le iba bien también a cada plato. Bueno, no ha sido tan difícil porque tenemos aquí muy buenos vinos. Hemos elegido un blanco de ronda de la compañía Termo García y un tinto también y un dulce para el postre de cómpeta, es exquisito. Los vinos son maravillosos, claro, no íbamos a poner un Ribera Erdoro, ni un Rioja, ni de otra zona vinícola, porque claro, si Andalucía había que poner algo de Andalucía, ¿no? Y hemos elegido eso, el blanco y el tinto es de ronda y el dulce para el postre es de cómpeta. Muy ricos los tres, muy, muy ricos. Bueno, son tres días seguidos, nueve, diez y once, me imagino que tendré ya mucha reserva porque esto es la primera vez que se hace y es único, no sé si después del éxito que esto está teniendo ¿Vais a hacerlo cada año? ¿Lo pensáis repetir? ¿Qué me contesta? Bueno, sí, la idea es hacer cosas de estas innovando y hacer cosas de estas, no quedarte cruzado de brazos y seguir adelante, a ver si para octubre por ahí tenemos pensado cuando ya baje un poco la temporada, pues ya tenemos en mente hacer otras cositas y seguir hacia adelante con estas cosas, porque la verdad que están gustando esto mucho y hay que hacerlo, hay que hacerlo y no quedarse cruzado de brazos. Aparte de una carta que tenéis tradicional, que bueno, pues es muy conocida y vuestros clientes vienen también por vuestra carta, también al cliente le gusta alguna vez que haya cosas variadas, ¿no? Que le deis una variedad innovación. Claro que sí, esto es innovarse y bueno, y sacar, como ha dicho mi hermano, estas recetas, esto es una maravilla, la comida está toda exquisita, todas las pruebas que hemos hecho y muy, muy buena, y eso, innovarse, innovarse. Bueno, yo sé que ya ha pasado aquí nuestra señora alcaldesa Ángeles Muñoz, ¿qué le ha parecido? Le ha encantado, le ha encantado la idea, claro, también esto, porque esto es bueno para todos, promocionar estas cosas, pues bueno, en los medios y todo esto, y es muy bueno para todo el mundo esto, además. Aquí estamos en Andalucía, en la señora cordobesa, la cordobesa también lo es de Córdoba, y que nos la traiga aquí a Marbella, que ahí, bueno, es un turismo tan variado, ¿no? Así que darle a conocer todo esto también de nuestra tierra, realmente es para felicitaros por ello, ¿eh? Que habéis trabajado mucho, y de verdad, enhorabuena, felicidades por innovar cosas tan bonitas como esta, gracias a los dos. Tengo que ponerle mucho cariño y para adelante, ¿eh? Cariño y ganas y para adelante. Muchísimas gracias.